Amor No me olvido de ti Amor ¿Cómo puedo olvidarte Si estás tan metida en mi sangre? Hoy es un día especial Por ti Hoy me toca brindar Amor Que me cumplas feliz No más Que no estés junto a mi A donde estés Con quien estés Escucharás esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará mi corazón ¿Cómo podrás hoy escapar? A los recuerdos Del ayer Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre Sin querer A donde estés A donde estés Con quien estés Escucharás Escucharás esta canción ¿Cómo podrás hoy escapar? A los recuerdos Del ayer Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre Sin querer Amor Amor Que nos cumplas feliz Tendrás 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 Otra pieza Sin mí Amor Es tan cruel El destino Amar Queremos Queremos ser Queridos A donde estés A donde estés Con quien estés Escucharás esta canción A donde estés Con quien estés Te buscará mi corazón ¿Cómo podrás hoy escapar? ¿Cómo podrás hoy escapar? A los recuerdos Del ayer Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre Sin querer A donde estés Con quien estés Te escucharás esta canción ¿Cómo podrás hoy escapar? A los recuerdos Del ayer Cuando a la hora de brindar Digas mi nombre Sin querer En la noche En la noche A los recuerdos